Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos vosotros Y con tu espíritu Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Te pedimos Señor que las prácticas santas de esta cuaresma Dispongan el corazón de tus fieles Para celebrar dignamente el misterio pascual Y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Ezequiel En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo Del zaguán del templo manaba agua hacia Levante El templo miraba a Levante El agua iba bajando por el lado derecho del templo Al mediodía del altar Me hizo salir por la puerta del norte Y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a Levante El agua iba corriendo por el lado derecho Saliendo hacia Levante el hombre cordel en mano Me dio mil codos Y me hizo atravesar las aguas Agua hasta los tobillos Me dio otros mil Y me hizo cruzar las aguas Agua hasta las rodillas Me dio otros mil Y me hizo pasar Agua hasta la cintura Me dio otros mil Era un torrente que no podía cruzar Pues habían crecido las aguas Y no se hacía pie Un torrente que no se podía badear Me dijo entonces ¿Has visto, hijo de Adán? Me condujo a la vuelta por la orilla del torrente Al regresar Vi a la vera del río Una gran arboleda en sus dos márgenes Me dijo Estas aguas corren a la comarca de Levante Bajarán hasta Larabá Y desembocarán en el mar El de las aguas pútridas Y lo zanearán Todos los seres vivos que bullan allí Donde desemboque la corriente Tendrán vida Y habrá peces en abundancia Al desembocar allí Estas aguas quedarán zaneado el mar Y habrá vida Donde quiera que llegue la corriente A la vera del río En sus dos riberas Crecerán toda clase de frutales No se marchitarán sus hojas Ni sus frutos se acabarán Darán cosecha nueva cada luna Porque los riegan aguas Que emanan del santuario Su fruto será comestible Y sus hojas medicinales Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos Aunque tiemble la tierra Y los montes se desplomen en el mar Nuestro Señor de los ejércitos Nuestro Alcázar está en el Dios de Jacob El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios El altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio No vacila Dios la socorre al despuntar la aurora Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hacen la tierra El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Oh Dios, crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas Una piscina que llaman en hebreo Betesda Esta tiene cinco soportales Y allí estaban echados muchos enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Que aguardaban el movimiento del agua Estaba también allí un hombre Que llevaba 38 años enfermo Jesús, al verlo echado Y sabiendo que llevaba mucho tiempo Le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie Que me meta en la piscina Cuando se remueve el agua Para cuando llego yo Otro se me ha adelantado Jesús le dice Levántate Toma tu camilla Y echa a andar Y al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla Y echó a andar Aquel día era sábado Y los judíos dijeron al hombre Que había quedado sano Hoy es sábado Y no se puede llevar la camilla Él les contestó El que me ha curado Es quien me ha dicho Toma tu camilla Y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho Que tomes la camilla Y eches a andar? Pero el que había quedado sano No sabía quién era Porque Jesús Aprovechando el barullo De aquel sitio Se había alejado Más tarde Lo encuentra Jesús En el templo Y le dice Mira Has quedado sano No peques Más No sea que te ocurra Algo peor Se marchó Aquel hombre Y dijo a los judíos Que era Jesús Quien lo había sanado Por esto Los judíos Acosaban a Jesús Porque hacía tales cosas En sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy amados hermanos Mis queridos peregrinos Estamos concluyendo Con esta santa eucaristía Nuestras catequesis Sobre la eucaristía Y con ellas Estamos concluyendo también Este grande primer periodo De la peregrinación cuaresmal Que termina con la eucaristía Nuestra iniciación cristiana Y así Hemos recorrido La introducción general La introducción Del catecismo El sacramento Del bautismo El sacramento De la confirmación El sacramento De la eucaristía Y con esta Santa misa Ponemos punto final A este periodo De nuestra peregrinación Y vamos avanzando En nuestra peregrinación Yo quisiera Tomar pie De la liturgia de hoy Que como siempre Nos acompaña Providencialmente Para Puntualizar Donde estamos Y que tenemos que hacer Donde estamos Dice hoy La primera lectura Del profeta Ezequiel Que manaba Del templo de Jerusalén Agua A borbotones Y que esa agua Que emanaba Por las cuatro puertas Del templo Bajaba Por el torrente Cedrón Ya estuvimos ahí Y llegaba Hasta el mar De las aguas Insalubres El mar Muerto Hemos ya Hemos ya mostrado Un poco Todos estos Parajes Para que ustedes Ubiquen Esta imagen En toda su fuerza Del templo De Jerusalén Que está A unos 800 metros Sobre el nivel Del mar En el monte En el monte De Jerusalén Mana agua Abundante Abundantísima Baja por el torrente Cedrón Cruza el desierto Y llega Al mar Muerto Y lo empieza A sanear Y nos describe El profeta Ezequiel En un tono Profético Que a la vera De este Arroyo Van a nacer Árboles Árboles Frutales Árboles Medicinales Y que cuando Entre esta agua En el mar Muerto Va a sanear El mar Muerto Y va a haber Animales También allí Es decir Del templo Mana el agua Mana la vida Y la vida Se va Esparciendo Contagiando Y transformando Del mar De aguas Insalubres Y del desierto Y va a nacer Una vera Fértil Fecunda Fructuosa Llena de vida Esta profecía En la práctica Nunca se ha dado ¿Por qué? Porque si van ahora A ver el mar Muerto Lo verán Bien Muerto No hay Ninguna vida En ese mar Que según Los entendidos Tiene entre 35 y 40% De salinidad Y ese Mar Entre otros Caudales O torrentes Se alimenta Del torrente Cedrón Cuando llueve Pero estos Borbotones De agua De que nos habla Hoy la escritura No los hemos visto O no sé Si en algún momento Se vieron Físicamente Prácticamente Lo que sí Hemos visto Es el cumplimiento En la vida De Cristo Y hemos explicado Como el Templo De Dios No era el Templo De piedra Construido Por Herodes El templo De Dios Es Jesucristo En quien Residen Todos Los tesoros De la gracia Y de la divinidad Y el mar Muerto No es El que es Revivido Por esos Torrentes De agua Que emanan De Cristo Templo De Dios Si no es El ser humano Nuestra naturaleza Humana Que estaba Muerta Por el pecado Original Y que Jesús La asumió En su Encarnación La transformó Dándole vida Le dio Su sangre Y su alma Y su cuerpo Queridos hermanos Esto Nos lo refleja También el evangelio De hoy En una catequesis Bautismal Estaban ahí En la piscina De Betesda Cojos Paralíticos Sordos Enfermos De todo tipo El pecado Original Y llega Cristo Y le dice Al enfermo Quieres sanarte Quieres revivir Quieres tener gracia Quieres tener vida En tu alma En tu corazón Quieres ser Una persona nueva Y recreada Si aquí está La gracia del bautismo Y por todo el mundo Y predicar el evangelio Bautizando a los que crean En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Queridos hermanos Llegados a este momento De nuestra peregrinación Cuaresmal Deberíamos Tener renovados Recordados Refrescados Nuestro bautismo Nuestra confirmación Y nuestra Eucaristía Y si es verdad Estamos como el Enfermo sanado Del evangelio De hoy Y como ese Enfermo sanado Va a llegar Jesús Y nos va a decir Cuídate De no pecar No sea Que te pase Algo peor Yo he pensado Muchas veces Peor Que estar 38 años Enfermo En una camilla Y paralítico Si Peor El pecado Mortal Es peor Que todas las Enfermedades Del mundo Juntas Nos lo dice Hoy Jesús En el evangelio Y esto Queridos hermanos Nos abre El panorama Nos abre La puerta A los dos Sacramentos Que vamos a empezar A considerar Los sacramentos De la sanación El sacramento De la penitencia Y el sacramento De la unción De los enfermos Que hermoso Queridos hermanos Que Jesús Nos va Acompañando En todo este Proceso De regeneración De vida De santidad De salud De regeneración Completa Y Jesús Y Jesús Sabe Que podemos Pecar Jesús Conoce Nuestra naturaleza Como conoció Ese paralítico Y Jesús Nos advierte Vigilad Y orad Pero si Pecáis Jesús Nos va a dar Otros Sacramentos Que nos van a sanar También Nuestra alma Queridos hermanos Queridos peregrinos Ojalá Que en este momento De nuestra peregrinación Nuestro ideal Nuestro gozo Y nuestra alegría Sea vivir En la santa comunión Con Dios Vivir en la gracia De Dios Que nos da acceso A la Eucaristía Para que podamos llevar El amor de Cristo A nuestros hermanos Yo pido a Dios Sobre este altar Hoy Para que Nuestros sacramentos Sean borbotones De agua Y de gracia Y de fecundidad En nuestras almas Para que nuestra vida Cristiana Se note En el mundo Para que nuestro Ejemplo cristiano Sea transparente En el mundo Para que podamos Traer un poquito Del cielo Al mundo Y así Prepararnos Ya en este mundo Para llegar Un día Al cielo Que así sea Amados hermanos Desde esta ciudad De Magdala Ciudad de María Magdalena Ciudad De muchos cristianos Disípulos de Jesús Iniciadores De la vida cristiana En el mundo Dirijamos nuestra oración Al Padre Para que renueve Nuestra fe Y renueve Nuestra vida cristiana Padre 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 Te pedimos Que el Espíritu Santo Renueve La vida De nuestros Sacramentos Nos purifica Nos purifica a través de nuestras comunidades y a vivirlos en nuestras familias. Roguemos al Señor. Cristo, Eucaristía, aumenta nuestra fe. Padre, concédenos la gracia de entender lo que es vivir en comunión contigo y con nuestros hermanos, para que seamos instrumentos de comunión, ministros de comunión, especialistas de comunión, Roguemos al Señor. Cristo, Eucaristía, aumenta nuestra fe. Padre, que la Santa Eucaristía nos haga rechazar el mal, el pecado, el error, la confusión, para que reluzcamos en el mundo como luz todos los cristianos. Roguemos al Señor. Cristo, Eucaristía, aumenta nuestra fe. Padre, que tu Santa Eucaristía nos haga tener verdadero anhelo del cielo, certeza de la salvación y esperanza de la gloria futura. Roguemos al Señor. Cristo, Eucaristía, aumenta nuestra fe. Padre, te pedimos para que la Sagrada Comunión, como viático de los que pasan de este mundo al mundo futuro, sea compañía y consuelo de los enfermos y moribundos. Roguemos al Señor. Cristo, Eucaristía, aumenta nuestra fe. Escucha, Padre amoroso, nuestras súplicas y necesidades. Te agradacemos tu presencia santa en la Eucaristía y te pedimos la gracia de amarla con todo nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recibeme, con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir, Por tu camino iluminar es hoy el reto en la oscuridad Servicio entrega en fidelidad hasta la muerte Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio Brillar hasta consumirse iluminar a un mundo en penumbras Hasta que no quede yo sino tú No se enciende un alambre para, para ponerla bajo el ser de mí La luz que encendiste en mí la ponga yo en lo alto Y que María me ayude a decirle sí Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio Brillar hasta consumirse iluminar a un mundo en penumbras Hasta que no quede yo sino tú Orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe a las manos de este sacrificio para la vasta gloria de su nombre Para el fin de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor estos dones que tú mismo has creado y que ahora nos entregas Como prueba de tu providencia sobre nuestra vida mortal Haz que lleguen a ser para nosotros alimento que da la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu y das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los santos Y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro patriarca Pierre Batista Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que Jesús nos enseñó Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Démonos fraternalmente un saludo de paz Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Y cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Este es el Cordero de Dios Jesucristo Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme El cuerpo de Cristo Guarda mi alma Para la vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que a su Hijo entregó Y que todo el que creyere Encontrase salvación Vino al mundo A los suyos Y acogida no encontró Y el amor bajó a la carne Y se hizo corazón Corazón de misericordia Corazón herido de amor Corazón sagrado del Rey Venga a nosotros tu reino Y el verbo hecho carne Con nosotros habito Y su gloria contemplamos Que del Padre recibió Corazón de misericordia Corazón de misericordia Corazón de misericordia Corazón de misericordia Corazón sagrado del Rey Corazón de misericordia 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 Corazón de misericordia, corazón herido de amor, corazón sagrado del Rey, tenga a nosotros tu reino. Amados peregrinos, en este momento de silencio, de adoración, de comunión con Cristo en nuestros corazones, queremos hacer como renovación de nuestro amor eucarístico la adoración que hizo San Juan Pablo II y que ustedes deben tener. Señor Jesús, nos presentamos ante Ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la Última Cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres, aumenta nuestra fe. Por medio de Ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para darle nuestro sí unido al Tuyo. Contigo ya podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Siguiéndote a Ti, camino, verdad y vida, queremos penetrar en el aparente silencio y ausencia de Dios, rascando la nube del tabor para escuchar la voz del Padre que nos dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, escuchadlo. Con esta fe, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives siempre intercediendo por nosotros. Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino hacia el Padre. Queremos sentir como Tú y valorar las cosas como las valoras Tú, porque Tú eres el centro, el principio y el fin de todo. Amén. Oremos. Purifícanos, Señor, y renuévanos de tal modo con Tus sacramentos, que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerzas para la vida presente y el germen de su vida inmortal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias. Adiós. Mis amados peregrinos, terminamos, pues, los sacramentos de la iniciación cristiana. Ojalá, ojalá que Cristo en la Eucaristía sea nuestro alimento cotidiano, sino frecuente, frecuentísimo, para que estemos siempre bien encaminados hacia el cielo, nuestra patria y nuestro destino definitivo. Que Dios los bendiga y mañana comenzamos el siguiente grupo de sacramentos, los sacramentos de la sanación. Muchas gracias. Nos amaste hasta el extremo. No quisiste separar tu corazón de mi pequeño corazón. Hecho hombre decidiste acompañarme, y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz. No quisiste separarte de mí, tú dijiste que estarías con nosotros cada día, y ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida, eres tú, Jesús, Eucaristía, es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad. Eres tú, mí Dios, en mi Padre. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti. Gracias por ver el video